¿Sabíais que una de las escenas más importantes de Vengadores Endgame no se llevó a cabo como se tenía pensado en la idea original, que además era muy relevante para un personaje en concreto? ¿O que Viuda Negra incluso iba a ser asesinada en el propio Vormir por el ejército de Thanos? Que todavía hay más, un personaje también no solo importante para estas dos películas, sino para el futuro de Marvel, no iba a morir en Infinity War. Cambiaría de esta forma así todo lo que viene por delante. Pues todo esto os lo explicaré en este pedazo de vídeo. Soy DamnoxTM y como siempre, bienvenidos. El personaje de Innova, al cual Marvel Studios le tiene mucho cariño y muchas ganas para incluir en el universo cinematográfico de Marvel, pues iba a aparecer supuestamente en Infinity War, siendo como ese mensajero el que daba el aviso a Doctor Strange que llegaba a Thanos. Reemplazando de esa forma al Silver Surfer como lo hace en los cómics, pero al final este rol lo obtuvo Hulk, siendo así más simbólico y emotivo, pues como le envía Heimdall a la Tierra porque luego en Endgame da el chasquido, etc. Pues bien, iba a volver a aparecer en Vengadores Endgame como era de esperar, si está en Infinity War y es un nuevo personaje, todo lo que ha ocurrido en Shandar, pues ahí estaba, pero que también aparecería Glenn Close, esta actriz que dio vida a Irán Israel, es decir, Nova Prime, para pasar a ser The Shandarian World Mine. Algo que estaría bastante guay, sin embargo, pues sería ya un exceso de personajes y todo esto fue lo que dijo, bueno, lo que dijeron, mejor dicho, los guionistas de la película, Christopher Marcus y Stephen McFeely, que han soltado toda esta información, se me ha olvidado comentarlo al principio. James Rhodes, por ejemplo, iba a ser el vicepresidente, pero dado a que no era muy relevante para la historia, pues al final no acabó siendo, pero bueno, no hubiese estado mal tampoco, es más, sería como una referencia, medio homenaje más o menos a Iron Man 3, ya que el vicepresidente Rodríguez acabó siendo un villano y mostraría a James Rhodes, pues, cumpliendo con su deber y con su nuevo puesto. El personaje que no iba a morir y que iba a tener un papel importante en Endgame es Bruja Escarlata, iba a tener un gran desarrollo, iba a parecer mucho más, pero claro, al final decidieron no hacerlo porque ya tenían, ya tenían bastantes personajes para desarrollar, para mostrar, y además, pues bueno, tiene ahora su propia serie, Wandavision, y eso es a lo que me refería al principio del vídeo con que cambiaría todo el futuro, ya que Bruja Escarlata tendrá un papel importantísimo, tanto en su serie como en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En Wandavision la veremos ahí, pues ya, como perdiendo el control, queriendo recuperar a Vision, y todo esto, pues, enlazaría con la secuela de Doctor Strange, cumpliendo así un rol que puede encaminar, no sé yo, quizás si se enlaza todo esto con la locura de Wanda, pues podría encaminar a House of M, pero no estoy queriendo decir nada, simplemente que es muy importante porque lo va a ser en el futuro. Además, un personaje como Bruja Escarlata, que es capaz de romper tanto el Uru como una gema del infinito, es que es loquísimo. Pues bien, si llegase a sobrevivir al chasquido, pues todo este lamento, esas ganas de recuperar a Vision, las veríamos entre Infinity War y Endgame. Algo ocurriría ahí, entonces cambiaría absolutamente todo. En cambio, ahora que está de vuelta, sí que quiere recuperarlo, lo recuerda todo, porque desde su punto de vista no ha pasado ni un solo día después de Infinity War. O sea, él vio cómo mataban a Vision y después Thanos chascaba los dedos y todos desaparecían, incluido ella. Y cuando regresó, pues era como si acabara de ocurrir. Por lo que me gusta esa decisión que tomaron al final de no ponerla como una de los sobrevivientes. Hulk iba a tener una conversación con Bruce Banner al final cuando daba el chasquido que trae a todos de vuelta y da lugar al lapso. Esta escena hubiese sido muy pero que muy buena, además le hubiese dado un cierre al personaje y por esto creo que no lo han hecho. Hulk aparecerá en más películas, aparecerá más en el futuro como era de esperar, hay más por ver tanto de él como de Thor, sin embargo los demás Vengadores pues ya no. Y si le hubiesen querido dar un final hubiese metido esa conversación por fin después de tanto tiempo entre él y Hulk. Muchos dicen que no, que era mejor Viuda Negra, no sé yo, siempre ha tenido pues lugar como este conflicto y está claro que lo ha tenido, esa conversación la ha tenido, solo que no lo hemos visto. Quizá en el futuro pues nos explique más acerca de esto, que Bruce Banner hable al respecto o que se complete su desarrollo revelando al final todo lo que vio, porque eso sería muy interesante y eso cumpliría ya con el cierre de su evolución. Hablando de chasquidos, la escena de Tony Stark, como bien sabréis el Yo Soy Iron Man, pues todo esto lo habréis visto en muchas noticias, pero una versión alternativa era tanto Tony Stark como Thanos en silencio. Pero decidieron no hacerlo así por todo el arco que tiene Thanos en la película relacionado con que él es inevitable, es decir, da igual lo que hagas, da igual que viajes en el tiempo, que quieras recuperar a todos los fallecidos, que quieras traer a todo el mundo de vuelta y revertir el chasquido. Siempre va a ser inevitable la llegada de Thanos y eso es lo que se demuestra pues con estos viajes en el tiempo, que al final llega, se entera de todo, se lía bastante, pero Tony Stark decide sacrificarse, romper con esa visión que tuvo en el pasado y salvar a todo el universo. Y en vez de quedarse en silencio, pues Thanos ya da paso a su frase famosa de Soy Inevitable, mientras que Tony Stark pues a él se lo deja a huevo para decir Yo Soy Iron Man. Por su parte, hablando de este personaje, al principio iba a viajar a Asgard junto con Thor, pero al final no fue así y me alegro porque esto, bueno, lo han hecho por toda la historia que tiene viajando a un lugar simbólico como la Batalla de Nueva York con alguien como el Capitán América. A su último viaje, su última misión con él, al lado de su gran compañero alrededor de todos estos años, que viaja a los años 70, se encuentra ahí con su padre, también pues tienen que coger el teseracto, que es el objeto, bueno, la gema del infinito que más ha aparecido en el UCM y la que más problemas y conflictos ha creado. Con lo cual está bastante bien que cambiara en esto, incluso iba a tener lugar una batalla entre Heimdall y Iron Man, algo que sería también muy loco. ¿Cómo creéis vosotros que acabaría esa pelea? Quiero que me lo dejéis abajo en los comentarios, ahí que sí que os mola. Y la escena que en mi opinión es muy importante, la que más cambios ha sufrido porque sería algo brutal y vamos, a mí me encanta tal y como está ahora la versión actual de la película, pero que en esta parte pues la escena que vemos con Ojo de Halcón y Natasha en Vormir no era así, sino que el ejército de Thanos consiguen atraparlos, ya que se dan cuenta de todo lo de Nebula, máquina de guerra, que están pues tras las gemas. Mandaría sus ejércitos a Vormir y dicen que habrían herido a Natasha de gravedad, tanto que prácticamente ya la habrían matado, ¿vale? Estaría muriendo, como no encuentra otra salida decide arriesgarse, decide sacrificarse y que Ojo de Halcón obtenga la gema. También esto se explica debido a las escenas, esas buenas escenas, imágenes en este lugar, en Vormir, en la que están como luchando, ¿vale? Ya se explica por fin, pero no se explica al 100% que hacía ahí Capitana Marvel. Yo sigo apostando que no es que viajara en el tiempo ni que fuese parte del plan, porque eso sería, vamos, Capitana Marvel tiene un papel muy pequeño en Endgame, así que si desde el principio iba a tener un papel muy grande, sería, vamos, tan grande como para viajar en el tiempo, tendrían que haberlo modificado muchísimo. En mi opinión esto es una aparición que hace como, por ejemplo, cuando Capitán América se encuentra consigo mismo, que de repente aparece, y claro, Viedad Negra sabe quién es, la conoce, pero en ese momento, pues, en esa época, en 2014, Capitana Marvel no la conoce, de tal forma que sería una entrada muy épica y es un personaje súper poderoso. Les ayudaría, pero al final ocurriría lo que os he comentado, que por cierto, todo esto, repito, confirmado. Viedad Negra acabaría herida de gravedad y justo antes de morir decide que, al menos si lo va a hacer, sea sacrificándose y muriendo en aquel precipicio de Vormir para que la gema del alma caiga en manos de Ojo de Halcón y así complete su misión, cueste lo que cueste. Espero que os haya gustado, por aquí tenéis el impresionante logo de mi canal para que os suscribáis para mucho más contenido y por aquí, pues, uno de mis últimos vídeos también para que lo veáis. Muchas gracias a todos, un saludo y hasta el próximo vídeo.